Hola mis amigos bienvenidos a mi canal Dani Arte y en este vídeo le estaré mostrando pues un lápiz nueva serie que está bastante famosa hoy en día le estaré haciendo un retrato de Merlina con un solo lápiz así que sin más nada camiones así que sin más nada que decir empecemos con el vídeo y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahí está mi gente realizado. Si quieren ver este dibujo que lo sigue dibujando con este solo lápiz y que lo pase a lo que es el realismo, déjamelo saber aquí en los comentarios, por favor. Y muy pronto le estaré haciendo un video. Y muy pronto le estaré haciendo un video pasando este dibujo al realismo que se parezca más a la foto de referencia totalmente con todos los detalles en el próximo video. Hasta la próxima.